A la canción le pusimos como nombre a los compadres Hola compadre de la luz Que bueno que ha que te encuentro Vamos te invito a nos veranos Mientras mis manos te encuentro Y cuando te voy a liberar Si vienes que mal me siento ¿Cómo ves compita? Quítate mi compadrito ¿Quién me falta lo mismo? La igual corazón es tan amor De por un día que no vivo Pero no pienso morirme Mejor busco traer cariño Busco pesado a mi clavo Vienes rezar compadir Para que te amortifiquen Lo que se fue y terminó Mejor que tenemos canciones Tú y menos te olvido Y ese grito de mi pueblo No te compadres De todos modos te cuento Yo traigo una apuñalada De la capo una puntita De Puebla Y yo le amaba Y yo le amaba Me gusta De mucho más Y yo le amaba A la capo una puntita Una puntita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!